Recorrido nocturno por Acanqué Este tour tiene por nombre Acanqué Místico y se hace de noche utilizando cuatrimotos para recorrer el municipio lo que le da un plus a la aventura Consiste en visitar los puntos principales del municipio de Acanqué que son las tres edificaciones arqueológicas más conocidas se visita también a lo que es un muchacho, un artesano que se dedica al punto de cruz y a trabajar grabado en Lex y finalizamos por una brecha llegamos a una comisaría donde se hace una ceremonia que es sorpresa Cerca del final se podrá degustar una rica comida yucateca hecha por habitantes del municipio Su objetivo es resaltar todo aquello que tiene de maravilloso el municipio Lo que estamos buscando es dar a conocer Acanqué posicionar los sitios turísticos que tiene Acanqué y así como sus comisarías, Acanqué cuenta con haciendas, cuenta con cenotes, cuenta pues como les había platicado con zonas arqueológicas y vamos a estar abriendo paulatinamente diferentes tours para conocer cada uno de los atractivos que tiene Acanqué Este recorrido dura cerca de tres horas, pasas por brechas y vives una increíble experiencia Si quieren conocer más pueden preguntar al número que aparece en pantalla